La película La película No termina con la proclamación del jurado Y vamos a un gran gobierno de transición nacional Para hacer unas nuevas elecciones generales Y acá hay una cosa fundamental con la que termino Fundamental Acá se ha creado lo que no había hace unos pocos meses Acá hay una alianza invencible de civiles y militares Esa alianza militar-civil va a ser la que pondrá el Perú en el siglo XXI Música Música porque si están llevando ese proceso que va a conducir a un golpe de estado lo están conduciendo a la sociedad a una guerra civil la guerra civil